Cuando te siento aquí Cierro mis ojos para verte más cerca de mí Para evitar pensar que es solo un sueño y de nuevo te tengo que imaginar Quisiera poder decirte tantas cosas al oído Mientras vemos el brillante resplandor de un suspiro Despierta cada mañana con un beso en la cama Mientras veo tu mirada fijada entre mi ventana Serlo una y otra vez Sin miedo para siempre No deseo que te vayas pero sé que eso quieres Escribo hoy en mi libreto una frase congruente Y veo como lo empacas cada uno de tus sueños en la maleta Y yo me quedo esperando aquella fantasía de que tú vuelvas Más no pasarás Y me queda creer que vas solo de ida y estarás de vuelta Y aunque quiero que te queres Te acompaño a la puerta Tú me dijiste que sintiera mejor Tú me enseñaste a que solo siguiera Más no pensaste en que cuando tú te fueras me dejarías tan marcada tu huella Y no pretendo yo decirte que a veces evito que esto no me duela Pero a veces solo quisiera que cuando yo llegue mi almohada esté llena Y sentir como de nuevo caigo en el alma de tu perfume Y en perderme en el calor De lo que yo llamaba amigo Súbeme ya no estás Aquí No deseo que te vayas pero sé que eso quieres Escribo ya en mi libreto una frase congruente Y veo como lo empacas cada uno de tus sueños en la maleta Y yo me quedo esperando aquella fantasía de que tú vuelvas Más no pasarás Y me quedo a creer que vas solo de ira y estarás de vuelta Y aunque quiero que te queres Te acompaño a la puerta Y yo me quedo a creer que vas solo de ira y estarás de vuelta Y yo me quedo a creer que vas solo de ira y estarás de vuelta